Amiga, date cuenta, es una de las frases que más le dicen a Belinda en redes sociales después de la incómoda filtración que le hizo Cristian Odal con relación a un detalle de su vida personal. Esto al mismo tiempo detonó una ola de memes en redes sociales donde se quejaron de la forma en la que el chico habló sobre su expareja. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada, déjenme en paz, yo estoy sanando, no les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí, escribió el cantante como pie de foto en donde adjuntó algunas conversaciones privadas con Belinda. Ante esto y claro como era de esperarse, las redes sociales hicieron de lo suyo y llenaron Twitter e Instagram de memes sobre lo que ocurrió entre ambos. Aquí les dejamos unos cuantos de los mejores memes entre la relación de Belinda y Cristian Odal.